... Pero esta campaña no es cuestión del Capitán Diego Brandt, de los otros carabineros, una campaña que tiene que ser de todos, porque la vida, cuando yo me muero, o sea, ahí llega una estadística, pero el que no estoy, soy yo, mi familia, todos lo van a sentir, se muere un familiar mío, lo siento yo, porque la familia es un núcleo que está ahí cohesionado. Así es, es frío de repente hablar de cifras en particular, puesto que el accidente de tránsito no solamente se lleva la vida de una persona, el accidente de tránsito destruye una familia completa, porque es una muerte que estaba completamente inesperada, que es una muerte trágica y que enluta a una comunidad, a una familia, a un grupo de amigos importantes y que traen consigo este lamentable fallecimiento para el resto de su vida. Cuando llega la... a ver, yo he oído no sé cuántos accidentes aquí por lo que están cerca de nosotros, y uno llega un muerto, dos muertos, todo tranquilo, nadie mueve el cito del suceso, viene la CIA para hacer los estudios, y después uno va mirando por qué, y yo siempre trato de ver en otros accidentes, porque uno es bueno que aprenda de los errores de los otros, por qué pasó. Entonces uno va aprendiendo que eso no tiene que hacerlo, porque también se va a morir. Siempre que hay la posibilidad de un accidente de tránsito, esto ya no son accidentes, hay a cada rato, pues mucho. Esa es ya una costumbre. Chile está atrito a un convenio internacional que se denomina la adición cero, y que busca reducir completamente las muertes por accidente de tránsito. El accidente de tránsito siempre va a ocurrir, siempre hay un porcentaje de probabilidad que una persona participe en un accidente, pero lo que se busca es reducir las muertes o las lesiones dentro de este accidente, y por eso que los elementos de seguridad que trae un vehículo, como son los airbags, como son las barras laterales, como es los frenos ABS, que son elementos de seguridad pasivos y activos, es importante que también utilicemos el sistema de seguridad más básico que trae un vehículo, que es el cinturón de seguridad. Este cinturón de seguridad va a permitir que una persona se aferra a la vida, va a permitir que las lesiones se reduzcan, y que las cifras de fallecidos se reduzcan también considerablemente, y además que no solamente el sistema de cinturón de seguridad lo exijamos, o sea, lo utilicemos como conductores, sino que se exija al resto de pasajeros del vehículo, asientos traseros que traen ya obligatoriamente desde el año 2009 adelante, los vehículos tienen que traer cinturones de seguridad, los asientos traseros. ¿Cómo anda el porcentaje de la gente que usa los cinturones de seguridad? ¿Verdad? Porque adelante es más fácil, uno sube y como que está habituado ya, pero atrás puede que no tanto, no sé, ustedes manejan estadísticas de todo. Así es, la última encuesta que realizó la CONACET en el año 2017 estableció que dos de cada diez personas que se desplazaban en asientos traseros de un vehículo utilizaban el cinturón de seguridad. Dos de diez es la nada misma. Un 16,9% del uso del cinturón de seguridad en los asientos traseros. Obviamente esto aumenta en los asientos delanteros, pero sigue siendo también, no el 100%, en los asientos delanteros, el 72,8% de personas que viajan en un vehículo utiliza el cinturón de seguridad, es decir, ocho de cada diez personas. Por lo tanto, el elemento de seguridad que salva vidas más básico que existe, porque no todos los vehículos vienen con sistemas tan sofisticados como son herbas laterales, como son herbas de cortinas, como son barras de deformación laterales, o barras de contención laterales, pero todos vienen con cinturón de seguridad. Y ese elemento básico no se está utilizando en su 100%. Usted dejó un concepto que me gustaría que me lo aclarara un poquito, habló de medidas activas y pasivas. Así es. Los vehículos y la vía en general, o todo el sistema de tránsito, tienen elementos de seguridad. Existen elementos de seguridad activos que se utilizan permanentemente en la conducción, como lo son, por ejemplo, los frenos ABS, que permiten que el vehículo tenga mayor maniobrabilidad o esto de una frenada en emergencia, o como son la asistencia de la dirección, que la dirección ya no es rígida como lo era antiguamente, y que todos los vehículos vienen con una asistencia para que la dirección sea más liviana. Esos son elementos de seguridad activos que permiten que el vehículo sea más seguro maniobrarlo y desplazarse o conducirlo. Y otros, por ejemplo, el de la vía, que son las líneas de demantación reflectantes, que al momento de que sean iluminadas por un haz de luz, se ven reflejadas y me permiten desarrollar una conducción amplia y visualmente dominante. Y existen elementos de seguridad pasivo, como lo son el cinturón de seguridad, el airbag, la deformación de una barrera de contención, que se activan solamente al momento en que ocurra un accidente. Comienzan a funcionar desde que ocurra un accidente en adelante. Esos se denominan elementos de seguridad pasivo. Ah, qué bueno, porque uno va incorporando conceptos y yo pienso que una de las mejores educaciones es la educación de tránsito, es decir, uno está subida, o una mano menos, o sea... De todas maneras, la educación de tránsito es algo que nosotros tenemos que impulcar no solamente en distintos medios, como puede ser el que tenemos ahora, que es a través de un medio de comunicación, o en el colegio, o en un taller, sino que también tiene que nacer desde lo más íntimo de una familia, un grupo familiar que es la casa. Comúnmente, y estamos acostumbrados de que el papá le enseña al niño a cruzar con luz verde, a mirar para los dos costados de la calle antes de cruzar, pero también se tiene que enseñar a utilizar el sistema de seguridad ya en la adolescencia, a prevenir el consumo de alcohol con la conducción, a impulsar estas medidas educativas, estas medidas de prevención que van a condicionar una conducción segura a un conductor adulto. Sí, ahí, nosotros en la imagen estamos viendo accidentes, ese fue de ayer, delante de ayer, donde los vehículos se dan vuelta y pasan tantos problemas. Yo creo, ayer andaba en la carretera y uno se da dando cuenta, íbamos como a 118, o sea, casi en el límite, pero pasan vehículos que uno dice, ¿y este a cuánto irá? Porque lo pasa, fácil, digamos. Entonces, hay tanta imprudencia porque son impresionantes, y eso demuestra después la cantidad de accidentes que tenemos también. Sí, hemos visto también en los eneroísticos periodos conductores que han participado en un accidente y tampoco han tenido licencia de conducir. Este último periodo con el aumento del parque vehicular ha permitido que conductores inexpertos adquieran vehículos sin ni siquiera tener licencia de conducir y que asumen también un riesgo distinto en la conducta vial. Claro, hay que tener conciencia de lo grave que es porque está mi vida pero también está la de otros, la de niños, o sea, cualquiera. Ahora es bueno ciertas medidas preventivas. Ayer, manejando, había unos niños y me dicen, ojo ahí los niños, sí, los tengo, o sea, niño, adulto mayor, siempre le pongo más porque el niño en cualquier momento puede salir, el adulto mayor le puede fallar una pierna o le falló el oído, o sea, algo puede ser, entonces tiene que tener mucho más precauciones, bueno, mucho más de las medias, de los medios. Bueno, yo lo voy a decir, utilizar los elementos de seguridad, utilizar el cinturón de seguridad, utilizar los sistemas de retención infantil, un impacto de un vehículo a 60 kilómetros por hora de un niño que se va desplazando al interior de este sin sistema de retención infantil es lo mismo que se dejará caer un niño de un octavo piso. La energía que se desprende, la energía que genera este impacto es proporcional a que un niño se dejará caer en un octavo piso. Yo creo que la gran mayoría de los padres que viven en edificios ponen estas rejas de seguridad o estos elementos de protección para que el niño no vaya a caer, en su gran mayoría, se invierten en eso, pero es importante también que se inviertan en estos sistemas de retención infantil que van a salvar la vida de un niño y que van a evitar que se provoquen lesiones y que se provoque la muerte de alguien tan lamentable como no es un hijo o un menor. Sí, la verdad es que cuando uno va en auto va a 80, a 100, 120, 140, ¿cómo que estuviera detenido? No es problema así. El problema es cuando hay que detenerse o cuando hace alguna emergencia, ahí es cuando se le viene el mundo encima, yo creo que eso hay que tenerlo claro también. Claro que sí, existe una fuerza que se denomina la inercia y que un cuerpo que se traslada al interior de un vehículo se va desplazando a la misma velocidad a la que se va desplazando el vehículo, es decir, a la misma aceleración que se va desplazando el vehículo, por lo tanto, si existe una desaceleración inmediata o un impacto, la inercia del cuerpo continúa este trayecto porque lo que se detiene es la estructura del vehículo, pero la inercia del cuerpo sigue desplazándose en el vector que se desplazaba del vehículo y esa es la fuerza que provoca las lesiones, esa es la fuerza que provoca la muerte, esa es la fuerza que provoca que las personas salgan expulsadas del interior del vehículo al momento de un impacto o de un volcambio. Yo creo que hemos cambiado hartas costumbres pero aún uno sale en este tiempo y ya de aquí en adelante y también hacia el campo, va el vehículo y como no lo hace todo lo que uno quiere llevar hasta los colchones para el campo, entonces le va poniendo altura, le pone una parrilla arriba y le pone cosas pero eso pierde el eje, el centro también, el punto medio y entonces se producen varios problemas. Una vuelta que la tomaba a 60 se ha vuelto ahora. Claro, los vehículos están diseñados para conducirse normalmente bajo ciertas condiciones de estructura y son diseñados y sometidos a pruebas bajo esas condiciones y eso es lo que certifica el fabricante. Pero cuando se modifica esta estructura y se sobrepasa estos límites que están definidos ya de fábrica, obviamente el vehículo va a perder los ejes de gravedad en los centros de masa al momento de desarrollar una curva, al momento de generar un frenado en emergencia o al momento de realizar una maniobra evasiva en emergencia. Pasa mucho que camiones o vehículos de carga que transportan cargas sobredimensionadas al momento de realizar una maniobra evasiva producto de una emergencia, es decir, que se cruce algo y que tenga que realizar un desvío repentino de mi desplazamiento el eje de gravedad se desplaza y provoca volcamientos y accidentes en la ruta. Claro, son esas emergencias. Sí, es como en los barcos, cualquiera puede navegar en mares tranquilos, pero el capitán se ve cuando hay problemas y en la, no sé, en la conducción. Por ejemplo, yo voy pasando aquí, el camino pasa San Javier un poquito más allá entonces hay unas curvas ahí, hay que pasar la vía del tren al llegar a Bobadilla pero uno dice 120 yo siempre paso 110, 105 por arriba porque si una rueda me falla o algo ahí choco con otra y hasta ahí no más llego entonces más fácil preferible yo pienso bajar 10 kilómetros ahí que pasar pegado con otros adelantando autos, camiones, vehículos mucho peligroso eso tomando algo que tenemos cerca. específicamente en el sector de la curva Bobadilla y han ocurrido diversos accidentes y se han ocurrido también lamentables muertes este año se han implementado diversos servicios preventivos con la generalidad de controlar y fiscalizar directamente la velocidad el factor de riesgo más grande que ocurre en esa curva es que conductores la asumen o se desplazan sobre ella sobre el exceso de velocidad permitido que son los 120 kilómetros por hora y pierden el control del vehículo a raíz de esta velocidad así que hemos implementado diversos controles y fiscalizaciones en el sector y se ha logrado reducir significativamente los accidentes y ya desde un tiempo a la fecha tampoco hemos lamentado muertes en ese sector si yo he visto en mi largo caminar por esas vías camiones camiones enormes que pasaron y cayeron al desnivel que hace al lado del tren entonces uno va sumando experiencias y dice no esto esto es peligroso ahora a otro me puede pasar una falla a mi pero le puede pasar al vehículo que va delante de mi y se frena y me arma entonces yo prefiero dejar un poquito más de espacio no sé cuánto voy a gastar a lo mejor dos segundos tres segundos si no voy a quedar más atrás que eso pero pienso que es mejor tomar un poquito de medida de seguridad claro que sí esta esa medida de seguridad se denomina una distancia razonable y cruel y es la que me va a permitir reaccionar maniobrar o detenerme ante la emergencia y ante una maniobra sorpresiva que realiza el conductor que me lleva adelantado que me lleva que pasa desde delante de mi y me va a permitir reaccionar y detenerme en caso de emergencia esa es una conducción segura lo que buscamos es que existan conductores seguros no que existan conductores expertos ni alesados sino que existan conductores seguros y eso es lo que nos va a permitir también producir las cifras de accidentes y producir las cifras de fallecidos y de lesionados bueno en el tránsito hay que ir aprendiendo todos los días porque alguna emergencia puede pasar se le puede quebrar el parabrisas algo le puede pasar entonces hay que ir pensando para anticipado qué se puede hacer en ese caso así es y también interiorizarse de las modificaciones a las leyes que han existido el tránsito constantemente es dinámico el tránsito constantemente tiene modificaciones y decretos que van saliendo y que van regulando distintas formas de trazarse como son hoy en día los ciclos que fueron denominados así en la última modificación a la ley de tránsito a sus partes en que determinaba cuáles son los ciclos no solamente una bicicleta sino que establecía un concepto más generalizado y lo denominó ciclos que son los triciclos la bicicleta los monopatines los scooter eléctricos y todo este este mundo de ciclos también tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones también que cumplir y por ello también quizás es necesario que un conductor tenga la responsabilidad y la conciencia de ir asimilando y estudiando estas modificaciones sobre todo lo que regula a mi a mi conducción es decir la última modificación también obliga a que al puesto de realizar una maniobra de sobrepaso debemos ir o si dejar un perímetro de seguridad que es mínimo de un metro y medio cuando realiza el sobrepaso de un ciclo ya sea una bicicleta un patino un scooter y esto no es común de conciencia no es de común saber de todos los productores y se producen lamentablemente estos impactos a ciclo sin por qué producirse si tengo la obligación de dejar este metro y medio de seguridad como mínimo y ahora hay tantos scooters yo uno ve en las calles varios entonces uno piensa es como una persona no van nada pero van rapidito entonces hay que hacer el llamado hay que tener mucho cuidado con scooters bicicletas motos todo de todas de todas maneras y por eso el llamado es a tomar conciencia a interiorizarse de las normas de seguridad a utilizar los elementos de seguridad que mencionamos hace un rato a utilizar el cinturón de seguridad y lo que va a permitir que una persona que sufre un accidente y los pasajeros que se transportan al interior de este vehículo no sufran grandes lesiones y no fallezcan en el impacto Capitán Diego Brante le agradezco mucho su tiempo y obviamente tiene el minuto para decir porque como están empecinados en bajarlo pero que consejo que le pide a la comunidad el principal consejo que nosotros entregamos es ser autofiscalizadores y autoconscientes de las normas de tránsito es generar esta conducta de autocuidado y de ser autofiscalizador en la conducción si yo soy un conductor tengo la obligación de exigir que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad si soy un pasajero o un vehículo de transporte público tengo la obligación de utilizar el cinturón de seguridad y de exigirle al conductor que el cinturón de seguridad esté en buenas condiciones que lo contrario denunciar este tipo de hechos Capitán muchísimas gracias por estar conversando con nosotros el jefe de la CIA de Talca o del MAULE en el fondo porque van a todos los accidentes sería lindo no ir a ninguno en el mes pero lamentablemente hay que ir así es que esté muy bien muchas gracias muchas gracias